No lo veo No, no, yo no se lo veo Suerte, claro Ronda 3 Hombre, claro, ahora sale ganando Vamos, puro pinche tío Sí, porque sale ganando A mucha música Tiene que ser la intención Ahora sale ganando al más Hostia, tiene que pagar al más Hostia, tío Hostia Puro pinche dos, hostia Puro pinche dos Que nos saca que así ya se lo sabe Dios Quedan aún dos rondas Vamos, pío Y faltan cositas, aquí falta el uno Aquí el dos no puede ser, que ya lo tengo yo Aquí no puede ser Aquí el uno, aquí el dos no se quiere La saca, la dos se viene aquí De hecho escogerían dos veces seguidas No, 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 está tan mal Que se vaya preparando Hay malis chulo Que se vaya preparando Con cae el representante Porque casi ya No, no, sí Claro, claro No, no Oh, tío Hostia 12 segundos más 2 segundos más 2 segundos más 2 segundos más 12 segundos más Chicos, la vida, la vida misma Corvo Es extremo ¿Has sacado el número, tío? Claro, has sacado el número No, 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 no